saludos amantes del sushi y del chambara y bienvenidos un vídeo más de los fantasmas de tsushimoso o los fantasmas de sushi a este juego de samuráis fantástico lleno de palabras en japonés espadazos y cortes de personitas por todos lados estamos bien escuchando por ahí palabras en japonés déjame tocar la flauta en paz este y pues que pues que pues vamos a lo que vamos que es andar cortando gente por ahí habíamos no es tener el botón es este botón habíamos hablado de que en cuestión de las misiones de las historias relatos de tsushima obviamente aparte del viaje del jino jino michi este vamos a ver los relatos y los que sí vamos a realizar sí o sí son los relatos de las personas con cara aquellos que tengan caras los haremos en juego y todos los demás los iré haciendo yo así como me los encuentre paz para una madre este un relato de masaco han visto a masaco camino al campo de batalla en la playa así que ese es el que vamos a ver pero aquí hay otro no de masaco así que bueno vamos a ver a masaco vamos a que nos marquen este y dice que hay que ir a una a una playa ui ui tocamos la flauta otra vez ui 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 llevamos a nuestro caballín caballín y soplamos el viento para que nos guíe a donde queremos ser guiados que dice que es como por acá hacia la playa así que bueno vamos espero no caer menos bueno vamos como hacia allá está un poquito peligroso podemos extra galopar y miren aquí ya empieza uy qué es eso recolecta recolecta vamos salta un poquillo caballín y salta sin morir uy uy qué caballo también entrenado tenemos este saltamos al puente soplamos paz para una madre porque iba a enterrar a la mona está aquí seguimos hasta donde quiero hombre a ver en la torre nada pues vamos a caballo yo dije me voy así caballito caballito ven tenemos que seguir así ya balótale y hay que esquivar la aldea que nos vamos a encontrar o el puesto de combate así que vamos así le vamos soplando al airecito por favor nos dice que es para allá hay un oso corre 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 ahí hay un algo un puente sobre el viento por favor me encanta eso de que no te aparece nada más en el mapa ni siquiera el punto así como en él no por ahí vemos una fogata y sabes que ahí habrá unos unos dones justo justo esta zona de aquí viejo puesto de comercio progreso de la postura si nos rifamos podríamos ver cómo pelea este mono y luego matarlo y obtener dos puntos de postura así que así intentarlo pero es que no mejor lo voy a intentar después más al progreso ni siquiera es historia principal lo que queremos hacer así que sólo vas a correr un poquito así esta planta y podemos ver que más adelante hay más fogata así que el caballito ven acá en lo que llegue el caballito vemos pues ahí vamos más o menos podemos ver que hay otra ciudad y tampoco quiero desbloquearla por ahora así que vamos a pasar como del lado granja de yagata y estamos siguiendo por ahí unos mongoló y arroz a esos y los vamos a matar no puede recoger eso qué estamos haciendo hay si son enemigos quien le iba a decir pues muerense caballería caballería así funciona la caballería le estás con el caballo vale ven te va a matar te voy a hacer eso no enemigo sí o no creo que sí tú ya se murió y hay un pollo recuerden que estos pollos nos llevan a lugares fantásticos así que yo lo voy a seguir mientras piso todo este arrocito vamos a seguir al pollo te sigo pollo ven acá pollo el pollo pollo que vuela que vuela el pollo y que macho pollito torana otra misión tú de que eres a ver vale pues vamos a al bosque el murmullo del bosque miniatura murmullos del bosque más murmullos del bosque nos murmullan y ahora y ahora explora el bosque busca espíritus del bosque vámonos a ver pues por toda esta zona del bosque voy a entrar al bosque o sea ya pusiste lámparas en el bosque señor vale vale espíritus del bosque vengan a jugar mientras no sea un no perabo no perabo no perabo un no perabo no perabo el bosque grande dolor implorando que retribuyamos su sacrificio o intentan advertirnos y protegernos incluso ahora vale ahí hay un algo que robar otro pergamino encender farolas reparar santuario hacer una ofrenda a los kami ignorar las voces ignorar las voces ignorar las voces ya medio miedo este no era un juego de terror estoy agotado de una noche tras otra escucho sus voces a veces los susurros parecen venir con los vientos lejanos y se esfuman apenas llega a mis oídos otras me atacan me despiertan de mis sueños y mi corazón palpita desbocado y cada vez que respiro siento que tengo un peso en el pecho hoy me quedaré despierto seguiré los susurros descubriré qué es lo que intentan contarme ya no quiero jugar este no era un juego de terror ¿por qué? ¿por qué me haces esto? yo quería un juego de chimpira de chambara y en cambio me das terror hay que seguir las farolas 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 las voy a seguir bueno vas a seguirlas hay luciérnagas es la única luz ¿eh? uy cubil del zorro ¿dónde? ¿dónde estás cubil del zorro? se supone que aparece más hacia mi izquierda ahí va ahí va el zorro a seguir el zorro prefiero seguir un zorro con fantasma ochenta veces ay no me hagas ir al bosque que no ves que hay fantasmas tonto zorro ven zorrito a lo mejor tú eres el vas a rezar el zorro que me proteja de los fantasmas del bosque chuin ay falta un montón para que abra otro este bien revisemos oh oh que más que más sigo las farolas el bambú desaparece voy a seguir la luna esa sea donde se ve busca espíritus del bosque hay una farla tirada ay espíritus del bosque transformen en este cuerpo decadente en un rafa el inmortal no veo ningún espíritu del bosque creo lo lógico seguiría seguir las farolas de nuevo voy a dar vueltas dar vueltas a lo loco el área es bastante amplia entonces por aquí no por aquí no hacia atrás de mí espíritus espíritus del bosque vuelve al bosque ya me salí del bosque ay ni me salía tanto del bosque entonces ¿por qué me ponen el área tan grande? estoy en el bosque espiritus del bosque escuchen mi flauta soy muy valiente estoy a oscuras en un bosque ay ya farolas seguiré las farolas es que no tiene sentido seguir las farolas o sí me va a salir un operabó un mullina me va a comer la cara ay no me asustes el santuario del zorro ¿estoy dando vueltas a lo menso? parece que sí ah esperen pistas uuuy era un oso au ¡Sáquese, jambalí! Seguro fue el cerdo. Bueno. Podemos seguir buscando pistas. Luego era esta pista, ¿no? Alguien intentó escapar. Nos escurrimos. ¿Y qué más? ¿Para dónde? ¿Para dónde vamos? Aquí. Pues investiga, oye. Ahí está. Buen filo y manos torpes. Ahora, ¿cómo? ¿Por dónde se habrán ido? ¿Para dónde seguimos buscando? Creo que ya se acabó. Busca espíritus del bosque. No, tenemos que seguir. Todo el video se nos va a ir en espíritus del bosque. Vaya. Caballos. Caballos. No sé hacia dónde ir. ¿Por ahí hay algo que agarrar? Por favor, dame más pistas. Vamos, pues. Qué suerte, ¿eh? Fue pura suerte. Síndo. Corro por aquí. Hay que ir viendo las pistas, pero... Casi no las veo. Por ahí hay otra lámpara Pista Seguimos las huellitas, se alcanzan a ver Oh, ahí hay varios Sigo los cuerpos Derrotan los bandidos ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Combustión espontánea ¿Quién más queda? ¿Quién dijo yo? Se acabó ¿Vas a implorar por tu vida? ¿Qué? Sáquese Querías escapar Hay que agarrarle un algo Ahí bien tiene Kunais, están llenos Vuelve con el viajero Primero les robo todo, ¿no? Robo, 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 robo Bien, me gustó eso de Prenderles fuego misteriosamente Solo que ya no tengo muchas flechas Ya no tengo flechitas de fuego Tengo flechas normales Y habría sido muy feliz con mucho más este Más fuego Pero estuvo genial, ¿no? Así de... Volvemos con el viajero Corremos un poquito Dice que es para allá Y bueno, ese técnicamente Sí está marcado ahí en el En el bosque Aquí está el viajero Pim, pirim, pim, pim Viajamos al viajero Viajero, allá voy Brincamos por la fogata Soplamos el viento Y caminamos por aquí Ya casi llegamos al viajero Ahí está Cruzando las piedritas A 70 metros Ya lo podemos ver Y eran unos dones Y ya los maté Oh, soy bueno inventando leyendas Más o menos Sí, sí, sí Hasta mejor ese de miniatura Sí Murmullos en el bosque Bueno, estuvieron bien los murmullos Me gustaría que hubiera sido de día Oh, aumentó un poco nuestra leyenda Poquito, casi nada Pero bueno, leyenda es leyenda Amuleto de destrucción doble Aumento de ataque No me importan los amuletos Quiero mi caballo Ven caballo Ahora vamos a Ahora sí sigamos nuestra historia Hasta la playa Usaremos el resto del tiempo Para tratar de llegar allá Que es por allá No, 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 no Corre caballito Si es para allá, ¿no? Sí Por ahí podemos ver Las fogatas que cruzamos Ah, vaya ¿Eres un don con escudo? ¿En serio quieres pelear contra mí? Vamos Vamos ¡Uf! ¿Hay alguien más? ¿Sólo estabas tú? ¿Qué? Desperdicio Pero bueno Bombas de humo Ah, es que este Se regresó a donde andaba yo Bueno Caballín Caballín Sigamos nuestro camino Vamos Nobulobu Plantitas Ya las dejamos por ahí Porque acá Podemos ver que hay otra granja O algo, no sé Nosotros seguimos de frente Entre árboles y puentes Agarramos una que otra cosa Como esta y esta Florecitas Para pintar Lo que más hace falta Son pieles Y hierro Para mejorar nuestras armas Podemos ver un barco hasta allá Está amaneciendo Un fueguillo Y tenemos Yo creo que sí alcanzamos a llegar Aunque No lo sé ¿Qué es eso? Más tipos Vas a enfrentarlos Son un montón Un tamurái Vamos Espera Estos son japoneses Son desperdicio de guerreros ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Y luego quién más? ¡Ay! Solo quedas tú Uno contra yo Vamos Ven Patada ¡Ah! Me encanta esa patada Ebi Ebi Se llama Chiburui Y órale Vamos a ver si alguno de ellos dejó algo bueno Para comer Unas kunai O un algo Oigan Lo que sea Se agradece Y yo digo que en épocas de Ikusa Así como dice él Estamos en épocas de guerra Comerte unos cuantos ladroncillos Se perdona, ¿no? Perdonable Déjalos en los comentarios Si tú comerías un poco de Criminales y mongoles Para mantenerte con vida Ahí hay algo que brilla Ah Son las olas del mar Un poco de venado Ah, no Ven Bueno No se dejó Vamos Por acá Flores Seguimos el viento El viento Sopla Hacia donde nos guía Paz para una madre Por acá hay un templo Me parece que si orábamos en los templos Encontrábamos cosas Así que bueno Oh ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Lo quiero, lo quiero Flechas, por favor Ah, nada más es la Marca de que es un templo Leer Quiero leer Estos arcos Tori Llevan al santuario Dragón de piedra Sagrado de Susano Jami de las tormentas Ajá Pues vamos a seguirlos Nunca está de más ¿Qué vamos a encontrar? Cubile zorro Guíame zorro Guíame zorro Te sigo Ahí, está bien Me va a llevar hacia abajo Correteando un zorro Allá voy Salto, salto Lo bueno es que los zorros Me quieren y Y me guían y me esperan Uy Ajá, te sigo siguiendo Guau Vamos zorrito Tintintín Llevamos algún bonito lugar Para terminar este videíto Allá voy Santuario del zorro Con una vista del amanecer Bueno, casi amanecer Este es para bajar Nos interesará un poco No A ver, ahora sí Déjame ver el mapa Eh, pues Pues si seguimos por aquí Llegamos a donde hay que ir Y tenemos Nueve minutitos ¡Ay, no te mueres! Vas a volver Estás más fácil por acá Guau Guau Sube, sube, sube Y súper dinámicos Con sandalias Eh, sandalias Espada Armadura Sin arnés Quiere decir que si tú no lo haces así Perdedor O si no Pregúntale a Jin Sakai Para moverte entre los puntos cercanos Este, por favor Oye Jin Allá arriba Eso, te tardaste Bien, vamos a ver Vamos Buena ruta Una súper roca Quiero ver qué hay arriba Así aprovechamos las vistas Uh, súper roca Vamos Sube por allí Jin Mi buen Jin Jin, Jin, Jin Jin, Jin Jin Con sandalias de madera ¿Qué es eso? Estoy todavía muy lejos Muchas zonas que ver ¿Cómo bajo? ¿Cómo bajo sin morir? ¿Hay forma? Por aquí Pues regresando Un poco de suicidio Se supone que Que ya puedo mortiguar la caída Saltando y girando al final Ahí está Haciéndole así ¿Ven? Ahí está Ahí está Bien Sigamos el camino Matemos un par de Vagos Ahí debe haber Uno o dos Pam, 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 pam Te hace falta Un elemento necesario Para subir Hacia el santuario Bueno ¿Qué tal matar A un par de vagos? Me gustaría Que al hacer esto Parecieran las cosas Pero bueno Así vamos Subimos Caballito ¿Me hace falta un elemento Para subir al santuario? ¿Qué? Si ya tengo todo Solo le falta una lanza Para ser poderoso Y toda la cosa Un oso ¿Hace falta un oso? No Que sopla el viento A la izquierda Aquí hay una casa Y suministros Monos colgados y decapitados ¿Qué es eso? ¿Hay alguien ahí? Váyanse a mi aldea Órale ¿Qué onda? ¿Dónde es? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Vengo a robarme sus cosas Y a decirles Que se vayan a mi casa Don Vete a mi casa Ahí al pueblo Se están juntando todos No hay nada más por aquí Así que bueno Vas a dejar este video aquí Nos faltó bastante por llegar Pero bueno Dejaremos este video por aquí Recuerden dejar Un bonito like Un honorable like Si les agradan los samurais Y nos vemos en otro video De Ghost of Tsushima Donde ahora sí llegaremos A donde había que ir En lugar de perdernos en el bosque Así que nos vemos en el próximo video Adiós Chau Chau T